Música Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y vamos a escuchar muchas veces la palabra eficiencia y vamos a hablar con gente que está trabajando entre el sector privado y el sector público buscando la eficiencia eso en la producción ovina aquí en la Patagonia Argentina Silmixa Estructuras metálicas, construcción, montaje, galpones y tinglados Estructuras mixtas, herrería en obra Soluciones a medida, área rural y urbana Experiencia, calidad, compromiso www.silmixa.com.ar Silmixa En el caso de Experimental Chubut estuvimos con dos técnicos trabajando estuvo Andrés La Torraca hablando de sustentabilidad de los sistemas ganaderos sistemas ganaderos extensivos que es el sistema predominante en la Patagonia y en mi caso vine a hablar de selección para eficiencia que si bien vine a hablar de mejoramiento genético para eficiencia pero está relacionado a selección mirando la eficacia de los sistemas productivos la mejora de los índices de productividad disminuir los impactos ambientales por el uso de animales más eficientes entonces que si bien la eficiencia lo es todo pero bueno, identificar animales eficientes para nosotros en los programas de mejora genética es un problema porque es difícil de identificar hay que tomar mediciones exactas del consumo de alimentos y bueno, venimos trabajando hace prácticamente 8 o 9 años tratando de identificar caracteres que identifiquen animales que sean más eficientes y usar esos animales después en reproducción o sea, necesitamos medir de una manera individual el consumo y el rechazo de alimento de un animal durante prácticamente 60 días un trabajo muy laborioso ahí en el 2021, inicio del 2022 empezamos a trabajar en conjunto con la empresa HUC empresa de tecnología que comercializa y produce balanzas electrónicas y con la empresa FURMAN que es la principal empresa exportadora de lana fina en la Argentina para tratar de empezar a decir cómo avanzamos, cómo innovamos en la toma de información de estos animales poder utilizar lo que nosotros conocemos hoy como ganadería de precisión automatizar el proceso de colecta de datos bueno, y ahí empezamos a trabajar empezamos a adaptar los comederos automáticos que ya estaban, que había desarrollado la empresa HUC con el INTA en Anguil y nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de adaptarlo para la especie ovina en ese lapso, bueno, adaptamos las instalaciones instalamos los comederos pusimos, hicimos algunas adaptaciones para claramente que era el objetivo de esta primera etapa del trabajo conjunto para adaptar la especie ovina a estos comederos y empezar a validarlo bueno, y en poco más de 5 o 6 meses ya tenemos dos lotes de animales probados, evaluados y bueno, en parte el primer objetivo era adaptar los comederos a la especie ovina pero también seguir teniendo información de qué es el consumo si hay variaciones entre animales en el consumo y realmente, bueno, aparte empezamos a encontrar animales y a buscar características que nos identifiquen animales potenciales reproductores que consuman menos alimento de que deberían consumir para obtener un determinado peso entonces básicamente lo que es el objetivo de estas características es identificar animales que coman menos y alcancen una determinada condición corporal una determinada ganancia de peso y esos animales después posteriormente utilizarlos en reproducción uno espera que esos animales usados a campo sus progenias sean más eficientes en aprovechar el forraje disponible esa eficiencia se traduzca en mejores condiciones corporales de las ovejas en etapas claves del ciclo productivo como puede ser el preparto y que esa eficiencia también se traduzca finalmente en lograr una mayor cantidad de corderos trabajando conjuntamente siempre con las prácticas de manejo que se recomiendan prácticas de suplementación cuando sean necesarias manejos estacionados del servicio esquila preparto una serie de recomendaciones que hacen aumentar la productividad de las majadas pero desde el punto de vista de la genética es un aporte importantísimo para identificar aquellos animales que son más eficientes en utilizar el forraje disponible principalmente en las épocas de restricción alimenticia que es lo que ocurre en los sistemas ganaderos extensivos cuando hablamos de calidad en productos y mirábamos la carne era el rendimiento de una red la conformación el engrasamiento o en el caso de la lana el diámetro de fibra la resistencia de la fibra la contaminación y hoy empezamos a ver que empiezan a aparecer nuevos valores traccionando estas demandas de la calidad y el cuidado del medio ambiente el bienestar animal considerar el cambio climático en todo este proceso empiezan a ser valores que tenemos que incorporar en la producción y ligado a esto empiezan a aparecer también buenas prácticas de producción sistemas de certificación que nos permiten incorporar todo este conjunto de prácticas lograr a través de ellas sistemas más sostenibles con más eficiencia que produzcan más lana y más carne y a través de estas buenas prácticas y las posibles certificaciones que se están instalando fuertemente en la región patagónica poder agregar valores en origen diferenciar los productos empezamos a ver intercambiar entre todos como que este es el desafío que existen tecnologías disponibles podemos implementar planes de manejo que nos permitan esta ganadería sostenible en la región patagónica que el INTA a través de un proyecto macro regional sobre ganadería sostenible en zonas áridas y semiáridas está trabajando con este enfoque tanto en ovinos como en bovinos en las zonas áridas las provincias de Río Negro está trabajando fuertemente este tema de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos de cría en el monte Río Negrino y nosotros trabajando fuerte en Patagonia Sur en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego vienen las zonas más áridas mirando esta visión de la necesidad de aplicar un conjunto de buenas prácticas para darle sostenibilidad al medio ambiente y capitalizar todo esto en mostrar producciones sostenibles que reviertan la caída del stock ovino que padece toda la región y a su vez como una oportunidad para agregarle valor en origen tanto a la lana como a la carne mira, venimos de trabajar por ejemplo con organizaciones en la zona de donde soy yo en Chubut, en Loncotrapia al Gastre ambientes difíciles y la idea es que hay muchas organizaciones que se han convocado desde la comercialización y poder vender en conjunto lana en estas organizaciones hoy estamos trabajando y ellos están viendo la posibilidad de aplicar junto a sus asociados un estándar o un protocolo de buenas prácticas que los posicione a futuro a sistemas más sustentables el desafío eran dos palabras cambio y dirección cambiar y tener en claro cuál es la nueva dirección de ese cambio y está claro que si queremos vender lana tenemos que ir a mostrar sistemas sustentables que cuiden el ambiente que consideren el bienestar animal que muchas veces lo hacemos pero lo tenemos que demostrar que lo hacemos y así poder comercializar nuestros productos Vimaleu SRL fábrica de alimentos balanceados todo fabricado en la Patagonia atención y acompañamiento al productor garantía en calidad Vimaleu SRL alimentos balanceados fabricados en la Patagonia excelencia y liderazgo en la raza merino estancia y cabaña a los manantiales la más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia Argentina 14 de abril a partir de las 8 y media de la mañana la transmisión a través delrural.com de todo lo que es la jura de ovino texel desde la pista de la rural de Melilla vamos a estar transmitiendo Javier Lauría y yo quien les habla Pablo Carezano en lo que es esta jura de la raza texel desde Uruguay 14 de abril a partir de las 8 y media de la mañana a través de alrural.com